Papá, mira como va a irme A mi me... Si señoras, si señores Se viene todo chido Mira como va a irme por ahí Como si fuera Al diablo Vamos a dejarlo para otro día ¿Tú crees que yo te tengo miedo? Toma, puto Toma, puto Perdóname Ya lo vuelvo a hacer Ay, hello there Tómalo Tómalo Al diablo No te me mueras No mames, en serio te flasheaste Se flasheó Wey, ya empezaron a traijardiar No está esto, ni siquiera No hay nada para robar Para eso No hay nada El diablo, en serio Epa Los boludeo Los boludeo Puta madre, bro Pero no mames, wey No van a venir A probar Vamos Irving Róbalo Todo Vamos Irving Roba todo No te coma ninguna Irving Todo esto es nuestro Vámonos Irving 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 Y este campamento Y este Troleo bien Irving Vamos Irving Róbalo todo Este por aquí Viene para mí Y este otro día Me lo chupo igual Ay, no el ladrón El mejor teleport de la vida Jura Irving Top Ay, perdónenme No, perdónenme Los declaro marido y mujer Que asco De campeón No le voy a hacer nada No le voy a hacer nada No le voy a hacer nada Oh, Irving Vamos Irving Irving Oh, Irving Oh, Irving Oh, Irving No, Irving No, por fin hizo algo Cuando es el momento de pegar O sea Se pone mega cuando es el momento del pegar, wey Que chido Ay, Irving Eres un calladero, viejo No puedo creerlo, viejo O sea Creo que Brown Top La triunfa más que tú No mames, tío Mira eso ¡Halaluya! La lleno Ahora sí Te voy a picar yo a ti Ñame, 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 Ñame Irving Necesita un tratamiento No, vamos a jugarnos Yudir A ver si me sale Ta build bien Mira, me lo recomiendo En tanquecito Bien de build Entonces estaba jugando Udir Todo otro día Está bueno Qué buena idea Me parece razonable Vamos a jugar Udir Tengo que jugarme Los críticos Hasta los huevos Y a la otra Me puedo poner letalidad Chavo Que Udir Tiene potencia Fueguingo Oh, toma fueguito Toma fueguito Toma fueguingo Uy, te caliento Sí, lo de verdad No te pico Qué carajo, wey Que pegues el cahuete Pues no conviene Enfrentarme Te el cahuete Está toda tortuga La mejor skin de Udir Este no es Epa Ey Luis Luis Ya te va a morir Udir Sí, Udir Ape Ay, ahora sí Te voy a suplar Déjame, déjame Perdóname, perdóname Yo no fui Yo no fui Tengo, lo tengo Donde lo quiero La mierda Es un campeón Bastante bueno Para atraves Esto es un campeón Oh, shit Perdóname Perdóname Oh, yeah Quieto Oh, perdóname La mierda Yo no fui Yo no fui Ay, me fui Caminando El modelador Lo boludeé Hasta el amor Te voy a agarrar Y te voy a deguar Atá Entiéndelo Deja que te sobe Así Creo que lo puedo matar En un planeta paralelo El Ignai No El Ignai Ahí está, chicos Funciona El Diablo Y es Ignai Satanás Otra vez Que me quería Quema el culo El azaroso Claro tiene la R Creo que lo puedo matar En una pelea de DPS Chico Al Diablo Lo mareo Lo mareo Te sobo Marín Ay Caliente ¿Quiere que yo te sobe Así? Mmm Ahora si tengo un marido Al Diablo Hágalo A Luis Yo me encargo Luis Tú tranquilo Y yo nervioso Ay Lo de baratíe Véngase Que te voy a sobar a ti Mmm Mmm Fue broma Fue broma Fue pedo Fue pedo Me voy Entonces Vaya con Dios Amiguito Ah El Mítico Frank Y el Mítico No es Mítico Chavo No existen Los Mítico Un invento de gobierno Eso Es cierto La partida se está acabando La partida está por acá Y yo aquí perdiendo Tranquilo equipo Voy a ayudarles a ustedes Que ha de Zeny Que ha de Zeny Ay mira Irving Epa El swing era de mi equipo Me voy por donde vengo Mierda El Diablo Está bien Loco La partida está cerrado los bancos era el martes pero tú no está viendo que se siente me tiene los huevos llenos el tigre yo le saco 30 millones de objetos y aún así me sigue pegando puesta algo que yo no comprendo no perdónenme la vida el tren de la alegría pero hasta rusia nos vamos y a saturno llegué yo soy el cuco ya voy ya voy ya voy el diablo pulso todos los botones no me quiere matar a mí ese tipo me quiere matar a mí me quiere matar no ve kaiza como lo arreglamos tú como lo arreglamos tú y yo te la dejo se las encargo me quiere matar a mí al diablo ah pero la caiza está fedeado y yo casi yo de fresco corriendo la tocao así te quería encontrar yo vamos luís la let's go no sé por qué me dicen que hubiera peje la onda yo nada más literalmente me la estoy pasando corriendo de lado y lado la gente pendejeando ahora sí tienes tus 10 contados amiguito r幅án al diablo diriger voy por donde vengo diriger 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 diameter инг Ehhh, ehhh, uhhh Ñe, ee, mi, mio, yeeah, amor Tu, tu, yay, completar Venga amigos espero que les haya gustado las pastillas Saben los amigos que tienen en la descrición al grupo de Discord para que se pueden venir y también ver, blablabla Bueno, síganme en Twitch Gracias por ver el video.